¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Que a 20.000 likes, chicos! Y como me gustó mucho y lo habéis apoyado tantísimo, pues aquí estamos de nuevo. Y chicos, si volvemos a llegar en este vídeo a 8.000 likes o, no sé, 20.000 como la otra vez, pues lo volveré a grabar otra vez. ¿Por qué? Porque eso es que os ha gustado y a mí me encanta este mapa porque me río muchísimo. Así que vamos a ver si esta vez gano. La otra vez creo que gané dos rondas, así que vamos a ver si tengo suerte y puedo ganar alguna rondita más. Y chicos, tengo por aquí a mis moderadores de Discord, pero también podéis seguirme si me seguís en Roblox adentro del mapa, ¿vale? O sea, tengo abierto para que podáis uniros si es que estáis jugando cuando yo estoy jugando. Y bueno, vamos a ver qué tal se da hoy. Las sillas musicales me encantan. Vale, chicos, aquí empieza. Vamos, ¿eh? Deseadme toda la suerte. Tengo que sentar mi trasero en una silla, sea como sea. Vale, esta música no me gusta, muy lenta. Vale. Ay, que soy muy malo. Yo sé que soy mala, chicos. Me pongo muy nerviosa y no me siento. Ay, pobre Marita. Es que Marita, chicos, juega en móvil y siempre tiene mucho, mucho lag, la pobre. No te preocupes, Marita, no pasa nada. Ay, ay, mía, mía, mía. Ay, la pobre, qué penita me ha dado con su lag, pobrecita. Vale. Es que ¿por qué ponen estas músicas tan aplatanadas, chicos? Es que estoy aplatanada con esta música. Es mía, ¿eh? Esta silla es mía, mía. Lo siento, lo siento, Kevin. Vale, allá vamos. Quiero una música más movida, chicos. Me está dando sueño. Me duermo. Ay, mía, mía, mía. Vale, de momento es fácil. Luego es cuando se pone difícil. Cuando ya quedan pocas sillas, chicos. De momento mi trasero tiene posibilidades de sentarse. Luego ya no tantas. Mía, mía. Por favor, cambiar la música. Me estoy durmiendo. Ay, mía. Ay, pobre, lo sentimos mucho. Más suerte la próxima. Venga, vamos. Vamos. Tú, tú, tú. Vamos. Mía, 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 mía. Ay, yo me estoy poniendo nerviosa ya. Ay. Cuando quedan pocas sillas, chicos, me entra el pánico. Chicos, me entra el pánico. Vale. Va. Ahora quedan cinco sillas. Chicos. Mi trasero necesita una silla, ¿eh? Aunque estas tienen pinta de estar muy duras. Pero, pero... ¡Noooo! Nooooo. ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, no. No, no es justo. ¡Qué injusticia más grande! ¿Por qué? ¡Hola, Deo! Aquí ha entrado un pinky. Un saludito, Deo. Vale. Es que había gente, chicos, que no eran pinkis, pero se ve que se han salido ya y están entrando algunos pinkis por aquí. Vale. A ver quién gana. Yo quiero ganar, chicos. Me he empanado un poco en esa ronda, ¿eh? Un poco bastante. Vale. Queda Vale. Y Jesslyn. ¡Oh! Bueno, felicidades, vale. Felicidades. Jesslyn, qué mal. Vale, chicos. Vamos a ver la siguiente ronda, si tengo más suerte. Vale. Ahí vamos, ¿eh? Deseanme suerte, chicos. Y se pueden comprar mascotas. A ver, ¿puedo comprarme una mascota? ¿Me dará tiempo? ¿Qué hay? ¡Ay, que ya ha empezado! ¡No, no! ¡Lol! Están torcidas las sillas. Estas son más difíciles las que están las sillas torcidas. ¡No, no, no, no! ¡Oh, mía, 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 mía! ¡Uh! Vale, NPC1, fuera. NPC1 es pro, chicos. Vale. A lo mejor entra algún pinky ahora que hay un hueco libre. Veamos. ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Sí, lo conseguí! Lo siento a quien no se haya sentado. Ivana, creo. Sí, creo que Ivana. Me parece. No estoy muy segura. Creo que sí. Vale, chicos. Cuando están las sillas desordenadas me pongo de los nervios. ¡No, mía! NPC1, fuera. Casi me la quita el NPC, chicos. Qué triste, ¿no? Que te quite la silla un NPC. No sé, digo yo, ¿eh? Es un poco triste. Vale. ¡Ay, ay! Que me pilla de espaldas la silla. ¡No, no, no! ¡Uh! Vale, 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 chicos. Relajación, relajación, ¿eh? Relajación máxima. A ver. Cuatro, cinco, seis, siete sillas. Siete sillas. Vale. ¡Ay! ¡Uh! Vale, ¿quién se queda afuera? Kevin. Kevin se ha quedado afuera. ¡Uh, Kevin! Lo siento mucho. Vale, creo que el cubo ese es una mascota. Qué feo, ¿no? A ver si me puedo comprar una ahora cuando terminemos la ronda. Vamos. ¡Oh! ¡Qué pocas sillas! ¡Qué pocas sillas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué mala soy, por favor! Vale, vamos a ver las mascotas que hay. Soy malísima, chicos. A ver. ¡No! ¡Ay, el unicornio es mono! Una bola redonda. Pero qué mascotas más feas, ¿no? ¿Un pulpo? Oye, ¿pero cuántas coins tengo? Tengo 660, pero es muy caro todo. Me llega para... Como mucho... Como mucho nada. No me llega ni para el cubo este feo, chicos. Vale, ya me compraré una mascota en otro momento. Ni para el cubo feo me llega. ¡Qué triste! Vale, ya quedan muy pocas sillas. ¡Oh! Vale, Jesslyn creo que se ha quedado fuera. Vale, queda Andeo y... ¡Vale! Vamos a ver. ¡Vamos, campeones! ¡Bien! Sí, la música no me gusta nada. Dislike a la música. Es horrible. Súper lenta. Quiero una música más happy, chicos. Más feliz. Vale, tenemos también una Pinky que se llama Danielita por ahí. Y... Un saludito, Danielita. Vale, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mía! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Este mapa me gusta demasiado. Vale, vamos a ver, chicos, si hay suerte. Pero hoy no estoy muy concentrada, la verdad. No sé por qué. Estoy empanada. ¡No! ¡Mía! ¡Vale, vale, vale! ¿Quién se ha quedado fuera? Jesslyn se ha vuelto a quedar fuera. Vale. Chicos, concentración máxima. ¡Mi trasero tiene que sentarse! ¡Uh! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, Daniela se ha quedado fuera. ¡Oh, Danielita, lo siento! Vale, va. Mi trasero necesita una silla. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Corre! Vale, se queda afuera Kevin. ¿Vale? Chicos, qué fea la música, por favor. Que pongan una música más alegre. Me está entrando todo el sueño. Por eso no me concentro, chicos, porque me da sueño. ¡Uy! Vale, coffee my is out. ¡Adiós! Vamos a ver si me puedo... Yo quiero ganar una, chicos. No he ganado ni una. De hecho, no he quedado ni finalista. ¡Uh! Vale, Lady Alan afuera. ¡Uh! A ver, quedan cinco sillas. Quiero llegar al final, por fin. Vamos, trasero. ¡Vamos, trasero! ¡Sé rápido, trasero! ¡Sé rápido, trasero! ¡No! Mi trasero es muy lento, chicos. ¿Por qué? ¡Qué injusticia más grande! ¡Giwi! ¿Cómo puede ser que no nos hayamos tentado? Ahí quedan Cibercito, Gatito y... ¿Quién es la otra? Vale. Vamos a ver quién gana. ¡Qué romántico! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con la música! ¡Que nos dormimos aquí! ¡Señor! ¿Qué pone la música? Vale, chicos. No sé por qué me da que hoy no voy a ganar ni una. Estoy demasiado empanada. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja! ¡Adiós, Danielita! ¡Ah, no! Danielita no, Marita. ¡Ay, mi pobre Marita, que está súper lagueada! ¡Ay, la pobre! ¡Ay, qué penita! ¡Venga, va! ¡Concéntrate, Pink! ¡Concéntrate! ¡Mía! ¡Uh! Vale, ¿quién se ha quedado fuera? ¡Lady Alanan se ha quedado fuera! Todo el mundo está diciendo pobre. Chicos, es que jugar con lag es muy, muy triste. Porque es que en estos juegos se nota muchísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mía! ¡Se queda fuera Danielita! ¡Pobrecita! Se ha quedado fuera la otra ronda también muy rápido. ¡Venga, va! Y la música ha animado un poco la fiesta con otra música. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mía! ¡Perfecto, perfecto! ¡Se ha quedado fuera Failing! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! Así me gusta trasero. ¡Que me hagas caso! ¡No como antes! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Vamos, por favor! ¡Ah! ¡Se queda fuera Jesslyn! ¡Lo siento, Jesslyn! ¡No quería, te lo prometo! ¡Es que me siento mala, chicos! ¡Cuando le quito a alguien la silla! ¡Me siento mala persona! ¡Lo siento! ¡Coffee, Mike! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Me siento muy mala persona! ¡Vale, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero es que de eso va el juego! ¡Eh! ¡Le pasa por escribir! ¡Kevin, te pasa por escribir! ¡Estaba escribiendo! ¡Toma por tres! ¡Toma por malo! ¡Ay! ¡Todo el mundo riendo se ve! ¡Le pasa por malo, chicos! ¡Por presumir! ¡Eso te ha pasado por presumir! ¡Por pararse de escribir por el chat, chicos! ¡Le ha pasado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Cyber! ¡Por reírte de Kevin! ¡Vale, chicos! ¡Va! ¡Tengo que quedar finalista! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Trasero, siéntate! ¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Estoy de finalista con Ivana! ¡Uy! ¡Esta es otra Pinky que ha entrado! ¡Un saludito, Ivana! ¡Un saludito! ¡Eh! ¡Pero quiero la silla para mí! ¡No! Es que, chicos, cuando queda solo una silla, si te da el respaldo de la silla, es más difícil que te dé tiempo de sentarte. Sin embargo, si al otro le pilla adelante, es más fácil. No es una excusa, chicos. ¡Es la verdad! Bueno, chicos, esta va a ser la última. Pero, oye, estoy contenta. He quedado finalista. Algo es algo, ¿no? ¡Lol! Pero esta no me salió la otra vez, esta ronda. Están torcidas las sillas. Pero, ¿what? ¡No! ¡No! ¡Pero, ¿what? ¡Esto está todo torcido! ¡Ay, qué gracia! ¡Ja, ja, 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 ja! Está muy chulo. Venga, va. ¿Vamos? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sentadísima. Perfecto. A ver, ¿quién ha quedado fuera? Ivana. Ivana, antes me ganaste, pero ahora te has quedado fuera. ¿Qué mal? ¿Lol? ¿What? ¿Qué le ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está pisando la cabeza a todo el mundo! ¡Ay, que no puedo sentarme! ¿Qué le ha pasado, chicos? ¡Ja, ja, ja, ja! Cosa más rara, ¿no? ¡Lol! ¡Y yo también! ¡Socorro! ¡No! ¡Ay, me he caído yo también! ¡No! 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 ¡Uh! Vale, vale, vale. He estado a punto de no sentarme, chicos, pero lo logré. ¡Otra vez me he caído! ¡Socorro! ¿Cómo me voy a sentar? Vale, vale, vale. No te desesperes, Pink. Te pones histérica. ¡Vamos! Vale, muy bien, muy bien. Voy a relajarme un poco, chicos, que estoy gritando un montón y me está doliendo la garganta. Vale, de momento voy bien. Madre mía, es que esto de las sillas torcidas es muy difícil, ¿no? Porque no te sientas tan fácil. Vale, vale. He pillado una silla buena. Hay algunas que están súper el poco abajo y es más difícil. ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! Se estaban peleando ahí por la silla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué gracia! Vale, va. Mola más cuando están al revés, pero es más difícil. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ay! Vale, vale, vale. ¿Quién se ha quedado fuera? ¡Danielita! Se ha quedado fuera. ¡Oh, Danielita! ¡Lol! ¿Por qué me caigo todo el rato? ¡Ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Ta, da, da, ta, ta! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡No! ¡Ay, me senté, me senté! Vale, vale, lo siento, Coffee Mail, lo siento. Muy bien. Quedan tres sillas. ¡No! ¡Oh, sí, 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 sí! No presumas, Kevin, que mira lo que te pasó antes. No presumas. Chicos, vale. Había alguien boca abajo. ¡No, me va a pillar el respaldo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Estoy finalista, chicos. Deseanme suerte. ¡No! ¡No, pero! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Socorro! ¡Me he bugueado! ¡No, no, no! ¡Mía, mía! ¡Mía! ¡Bien! ¡Gané, chicos! ¡Gané! Era la última ronda y gané. Pues bueno, chicos, ya lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis, si llegamos a 8000 likes, volveré a subir este mapita. Me divierte muchísimo. Me parece muy, muy divertido. Espero que este vídeo os haya gustado un montón. Vaya, si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané!